Las principales búsquedas en México es que es asfixia por su ofocación. Esto es después de darse a conocer la autopsia con la que los padres de Devani Escobar pues refutan la principal tesis del gobierno del estado de que Devani no había sido asesinada y con estos resultados pues se confirma que es un feminicidio. Nos llamó la atención que fuera de lo más buscado en el país y a continuación encontramos que también era un trading topic Devani Escobar fue trading topic durante varios días sin embargo al analizar la conversación nos encontramos que si bien la mayoría venía aquí de cuentas azules reales una parte muy manipulada venía de dos cuentas una que se llama Katrina Norteña y otra One Two Scale Estas dos cuentas la semana pasada participaron como mostramos en proceso en el trading topic PAC por México que era para denostar a diputadas federales priistas sugeriendo que intercambiaban fotos con el presidente nacional del PRI y después vemos como en esta conversación sobre Devani el intento de manipular va dirigido a capitalizarlo políticamente atacando al gobernador y también promoviendo a la 4T dentro de ese trading topic es decir usando una víctima de feminicidio esto que escribimos ayer era una primera mirada después hicimos un análisis más amplio en el que encontramos que justamente esta cuenta Katrina Norteña y la otra que les contábamos estaba siendo muy amplificada por Vox al igual que la de navegaciones Pedro Miguel y de J. Tanaredo que es el director de la revista Por Le Món en parte atacando a la periodista Azucena Uresti y también tratando de capitalizar llevando digamos agua a su morina ya analizando el origen de los tweets que crearon esta tendencia vemos que en todo el país obviamente en el norte de Monterrey, Nuevo León vienen varios de los tweets en el centro vamos a ocultar los bots en el centro del país y en el norte del país se da la mayor actividad también en el Bajío pero cuando nos ponemos a ver de dónde vienen los bots que están alterando que están intentando capitalizar políticamente este feminicidio pues la inmensa mayoría vienen del centro de la Ciudad de México de nuevo como lo mostramos la semana pasada y aquí nos encontramos que de nuevo desde las inmediaciones del Zócalo de Reforma de algunas partes de la Roma se promueven estos hashtags pues llevando lamentablemente el feminicidio de Devani toda la indignación que hay naturalmente o sea toda esta indignación natural que se da en todo México en rojo en azul son los bots intentando manipularla entonces creo que no se vale intentar manipular la indignación nacional hay que recordar que toda esta indignación llevó a que la gente buscara los resultados de la autopsia siendo un tema totalmente popular y que hablaba del tamaño de la indignación estos son millones de personas buscando acerca de la autopsia y pues bueno este es un caso más de como estas redes Pro4T que quien sabe quien está detrás de ellos era bueno saber si algún legislador algún funcionario público si se usan recursos públicos en este tipo de tendencias que vienen principalmente del centro del país y de las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México es bueno seguir preguntando y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva colaboración en esta nueva colaboración